Educa Bolivia, 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis queridos estudiantes, soy Jorge Caguana, tu maestro de química para tercero de secundaria. Seguiremos desarrollando los compuestos ternarios y de manera específica los tíoácidos. Comencemos. Bien, seguimos construyendo nuestro conocimiento, pero recordemos que los ácidos, oxácidos, no solamente quedan en los casos especiales, también hay otro grupo llamado los tíoácidos. ¿De qué se tratan? ¿Quiénes son? ¿Y cómo están presentes en nuestra naturaleza, en nuestro día de vivir? Observemos. Tíoácidos. Muchos se preguntarán, ¿qué son los tíoácidos? ¿De qué forma se los presenta? Pues, los tíoácidos son compuestos ternarios derivados de los oxiácidos, en los que uno o más oxígenos han sido sustituidos por átomos de azufre. Del mismo modo, podemos indicar los tíoácidos se obtienen por la sustitución de un átomo de oxígeno por otro de azufre. Se nombra, esto es importante que se aclare por favor, se nombra añadiendo el prefijo tío al nombre del ácido correspondiente. Bien, pero también es importante identificar de manera general cuál es la característica que presenta un tíoácido. Pues, sabemos que para un ácido oxácido se tiene que escribir primero al hidrógeno, luego se lo tiene que escribir al no metal, finalmente se lo tiene que escribir a lo que es el oxígeno, para luego hacer el balance másico como corresponde. Pero en un tíoácido se lo tiene que sustituir a un oxígeno, dos, tres o todos los oxígenos, por azufre. Eso es la formación general de un tíoácido. Es importante que hagamos algunas aclaraciones, pues que en algunos textos manejan de diferente forma lo que es la escritura de los tíoácidos. En algunos textos podrán identificar que el ácido se encuentra al final del compuesto. En otros podrán identificar de que el azufre se encuentra justamente por delante del oxígeno. O en todo caso, se encuentra por delante aún todavía del no metal. Estos tipos de escrituras son convencionales y tienen el mismo significado desde el punto de vista de la nomenclatura química. Bien, entonces decíamos que para poder formar un tíoácido, básicamente tenemos que remitirnos a lo que es la sustitución de los átomos de oxígeno por los átomos de azufre. Esta sustitución justamente se va a presentar a la misma cantidad que se está perdiendo de oxígenos, se lo tiene que reemplazar por esa misma cantidad de azufre. Si perdemos un oxígeno, entonces tenemos que reemplazarle por un azufre. Entonces vamos a tener un prefijo tío. Si estamos perdiendo dos átomos de oxígeno, entonces tenemos que reemplazar también por dos átomos de azufre, la cual tendrá el prefijo ditío. Ahora, si perdemos tres átomos de oxígeno, entonces tendremos que reemplazar por tres átomos de azufre, la cual tendrá la preposición o prefijo tritío. Si tenemos la pérdida de cuatro átomos de oxígeno, entonces tenemos que reemplazarlos por cuatro átomos de azufre, la cual tendrá la terminación o perdón, el prefijo tetratío. Finalmente, si nosotros reemplazamos toda la cantidad de átomos de oxígeno, entonces tenemos que considerar que ya no va a existir átomos de oxígeno en la reacción, entonces se utilizará el prefijo sulfo, que indica el reemplazo total de los átomos de oxígeno por azufre. Bien, hagamos un ejemplo. Tenemos el ácido tíoperclórico. ¿Cómo se escribe un ácido tíoperclórico? Básicamente, se lo escribe de la siguiente manera. Inicialmente, tenemos que identificar cómo se forma un ácido tíoperclórico. Recuerden que es a partir de la formación del anídrido, agua, y podemos obtener lo que es el ácido oxácido como tal. Entonces, tomando en cuenta esto, el balance mágico tendría que tenemos justamente el ácido tíoperclórico. Ahora bien, el ácido tíoperclórico más el ácido sulfídrico. Eso es importante aclarar, por favor. Para la formación de los ácidos, los tíoácidos, tiene que ver un mecanismo reactante. En este caso va a ser el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico va a ser quien va a formar a los tíoácidos a partir de un ácido oxácido. Entonces, tenemos el ácido perclórico, la cual mezclaremos con el ácido sulfídrico. Para obtener, aclarar acá, en nuestro mecanismo de reacción va a presentarse la pérdida de oxígeno y la ganancia de azufre. Entonces, lo que vamos a obtener va a ser básicamente el ácido perclórico más el ácido sulfídrico, pero, reemplazando un átomo de azufre, podemos obtener justamente lo que es el reemplazo del azufre por un átomo de oxígeno. En su reemplazo ingresará un átomo de azufre. Ahí está. Más la liberación de agua. Entonces, esto viene a ser lo que es la formación de un tíoácido. Bueno, recordarles, queridos estudiantes, de que antes del mecanismo de la reacción se llaman siempre reactivos. Después del mecanismo de la reacción lo que se obtiene es producto. Entonces, esas aclaraciones no están por demás para por comprensión. Bien, ahora, ¿cómo los nombramos? Aquí tenemos al HClO3S. Entonces, en la nomenclatura tradicional se nombraría como ácido, ahí está, el prefijo tío perclórico. En la nomenclatura stock se denominaría ácido trioxo. ¿Por qué trioxo? Tío, porque hay tres átomos de oxígeno. Tío, porque ya hay presencia de azufre. Clórico romano 7, porque el cloro está trabajando con valencia, con número de oxidación 7. Y en la nomenclatura IUPAC se lo tienen que nombrar tal cual se lo observa. En este caso va a ser trioxo, como corresponde, tres átomos de oxígeno. Tío, tío, presencia de azufre. Clorato 7, porque corresponde a valencia, número de oxidación 7. De hidrógeno. Eso sería en la nomenclatura IUPAC. Ahora, veamos qué sucede cuando sustituyamos con dos átomos de oxígeno. Entonces, lo que va a suceder es, básicamente, el reemplazo de dos átomos de oxígeno por dos átomos de azufre. Entonces, tenemos, justamente, la presencia de un nuevo compuesto. ¿Y este compuesto cómo se nombraría? Básicamente, se nombraría como ácido ditío perclórico. ¿Por qué ditío? Porque hay dos átomos de azufre. Reitero, dos átomos de azufre. En la nomenclatura STOCK también se denominaría ácido dioxo, porque hay dos átomos de oxígeno, y dos átomos de azufre. Clórico, romano 7. ¿Ya? En la nomenclatura IUPAC, de la misma forma, dioxo, ditío, clorato 7 de hidrógeno. Ahora, sustituyamos con tres átomos de oxígeno, es decir, con tres átomos de azufre al oxígeno. ¿Qué sucede? Tenemos el mismo compuesto, el ácido perclórico, la cual vamos a hacer reaccionar con el ácido sulfídrico para obtener lo que es el ácido, pero de manera que se presenta un ácido tío, un tío ácido. Pero en este caso concreto, estamos sustituyendo tres átomos de oxígeno, las cuales se presentan como tres átomos de azufre. ¿Cómo se nombra este compuesto ahora? De la misma forma, se lo toma en cuenta porque hay tres átomos de azufre, por eso tritío. En la nomenclatura STOC, ácido, monoxo, ya solamente tenemos un átomo de oxígeno, tritío clórico, romano 7. Listo. Eso corresponde a la nomenclatura STOC. A la nomenclatura, UPAC, corresponde monoxo, tritío, clorato, romano 7 de hidrógeno. Ahora, ¿qué sucede cuando sustituyamos completamente al oxígeno? Entonces se va a presentar lo que es el ácido sulfo perclórico. Ya no hay presencia de hidrógeno. Entonces de esa forma es como se hace lo que es el reemplazo total de los oxígenos. De la misma forma, tenemos lo que es el ácido pirobanádico. Ahora, si hacemos reaccionar con el ácido sulfídrico, podemos justamente obtener lo que es el ácido tritío pirobanádico. Simplemente tienen que ustedes identificar de qué forma se está haciendo la sustitución de los oxígenos y si estamos sustituyendo la cantidad de oxígenos, tiene que ser la misma cantidad de azufres que tiene que volver a presentarse. Bien, estudiantes, la química está presente en nuestro diario vivir. Es importante que concibamos ese concepto de que nos ayuda justamente en la fabricación de materiales, en la producción de energía, en la elaboración o conservación de alimentos, en la cosmetología, en la medicina, entre otros, que nos ayudan de manera más fácil nuestro desenvolvimiento en nuestro diario vivir. Como te has podido observar, es importante que tengas en cuenta estos conceptos para la formación de los tío ácidos. Y para mayor referencia, te invito a seguir revisando nuestro texto de aprendizaje del Ministerio de Educación para mayor referencia. Conmigo, hasta la siguiente clase. ¡Chao, chao! Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Recuerda tomar distancia y evita contagios Cuídate y cuida a los demás